Sobre la prisión preventiva oficiosa, Miguel Carbonell destacó que es violatoria de derechos humanos. Y yo estoy de acuerdo con el señor ministro presidente, porque además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en señalar que la medida cautelar de la prisión preventiva es legítima en el respeto a los derechos humanos cuando se dicta tomando en cuenta las circunstancias específicas del caso, que es precisamente lo que impide la prisión preventiva oficiosa.